A ver, entonces, suavizante, jabón de la lavadora, brócoli. Berni, ¿te he contado la receta de brócoli que hago que es buenísima? No, yo lo hago con bimi, no sé si te vale. Buenísimo. ¿Cómo lo haces el brócoli? ¿Sabes lo que escuché el otro día en Mercadona mientras compraba el brócoli? No, ¿el qué? La sintonía de la gran decepción. En los 30 me planté, esto no es lo que imaginé. Nunca llego a fin de mes y me han dejado, vaya mierda, un sexto sin ascensor. Mi jefe es un explotador. Lo único que tengo es una gran decepción. Me callo a veces en la canción. Sois unos perros, me habéis dejado sola. Es que Marta no canta. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Sabemos que esta semana de espera ha sido insoportable, pero ya estamos de vuelta. Tranquilos, bienvenidos. Una semana más, al mejor podcast sobre la faz de la tierra, al más interesante, al más divertido y sobre todo, al más humilde. ¿Son más humildes? Todos son muy humildes. ¿Pero me vas a presentar ya a mí tan rápido? Ahora no sabía yo. Hoy me acompañan dos personas de edad avanzada, de apabullante experiencia, de gustos refinados, de vastos conocimientos. Y también han venido Marta a critique a Ani y a Berni Barrachina. ¿Qué es lo que es? Digo, de edad avanzada, Berni, porque yo ¿de qué? Yo lo tengo todo, me da igual, llámarme viejo, me gusta. Oye, quiero dejar claro primero que me habéis dejado tiradísima en la canción. Pero porque Marta se pone a beber agua, se pone a tirar el chicle, se pone a hacer lo que sea para no cantar. Pero eso lo hace siempre. Claro. Y eso ya has fallado tú también. Entonces hay que dejarla en evidencia. Ya, que es el que siempre estás ahí, al pie del cañón. A mí me gusta estar en un segundo plano, no me gusta robaros el protagonismo, porque si yo canto el tema, pues ya lo arrebato y todo el mundo dice, menuda voz, el pequeño ruiseñor. ¿Pero qué pasa? ¿Que no te gusta cantar o qué? Me gusta cantar selectivamente, porque una tiene que escoger bien dónde sí y dónde no. Claro, pues canta lo que tú quieras. Tira con rocijurado. Tira tú. Exacto. El próximo día, ¿sabes lo que hago? Voy a cantar la bomba. ¿A que no? Exacto. Oye, quiero especificar una cosa que nos han preguntado por redes sociales. Ya he descubierto yo de dónde viene el error. Nuestra canción dice un sexto sin ascensor. Ah, es verdad, es verdad ese debate. Un sexto sin ascensor, no un sexo sin ascensor, porque no entendemos muy bien que nos ha preguntado un oyente que si decía un sexo sin ascensor. No, dice un sexto sin ascensor. Pero es cierto que luego yo he mirado y Spotify, cuando hace la traducción esta simultánea, dice un sexo sin ascensor. Así que tendremos que preguntar a Spotify. No pronuncieis bien. ¿Tendremos que preguntar a Spotify? Un sexo sin ascensor. ¿Qué es eso? Si es que en todos los ascensores hay sexo, menos en el nuestro. No sabemos muy bien. Digo, pues en mi ascensor está el pobre que no ha visto, vamos, ni lo ha olido. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me obsesiona quizá un poquito de más, es posible, lo asumo, lo reconozco. Y es que hoy vamos a hablar de hacerse mayor. Ya llegó la vejez a mi cuerpo. ¡Ándale, ándale! Ya son muchos los años pasados. ¡Y a mi pelo que antes eran ellos! ¡Bomba! ¡Ándale, manito! Una ranchera es esto, ¿no? Eso es, pero la letra es buenísima. Por todos he sabido que la edad es un número, ¿a que sí? Bueno. Empezamos ya un poco final. Es que claro, Jolín, es que la filosofía no se aprieta desde el primer momento. Esto me encanta, porque yo pensaba que me vais a decir que sí, y os iba a decir que un estudio de la Universidad de Massachusetts revela que si estás de acuerdo con estas afirmaciones es porque eres viejo. Uy, menos mal por los pelos. Porque esta afirmación te hace reconocer que eres una persona que está en el ocaso de su vida. Todavía no estamos, estamos en la flor de la vida, Berni. Estamos en el vini de la vida. No estamos en el ocaso. Estamos en el vini de la vida. Por cierto, ¿cómo haces el brócoli? Que no me lo has explicado. Mira, de verdad, ¿eh? Bueno, voy a explicar. Mira, esto vamos a hablar, este es el primer síntoma de vejez. Y es que nuestras conversaciones serias acaban siendo de este tipo de cosas. Chicos, parecemos hablando en plata, que es la página web aquí para mayores de 65. Es que es verdad que antes de la grabación lo que nos interesa, Diana, a mí es cómo cocinamos el brócoli. Y el brócoli lo hago buenísimo. A ver, a ver. Y es que lo hago directamente a la sartén, sin cocer ni nada, con bacon. Bueno, es una cosa muy buena. Pero le pones agua y lo tapas. Hoy, mira, la última vez lo hice así y ya queda un poco blandurro, ¿no? No, mejor crujiente, ¿no? Yo lo tiraría, lo cortas en trocitos chiquititos para que no tenga que hacerse mucho y lo... Y en la airfryer queda muy rico porque queda crujientito. Ah, eso sería muy guay. Bueno, pues sí. Es mi consejo. Bueno, volvemos al tema. Marta está aquí flipando. Para poner en contexto a los oyentes y a vosotros también un poco elegidos de tema porque de un tiempo a esta parte vengo notando que estoy plenamente instaurada en la adultez más absoluta. O sea, estoy con un pie en la vejez ya. O sea, últimamente me pasan cosas que me hacen sospechar que a pesar de este cuerpo de infarto, de esta cara angelical y de esta mente ágil y privilegiada, que no la boca, que la tengo un poco torpe, ya no soy una niña. Ya no soy una niña. Esto es algo que puede que a vosotros nos sorprenda, pero es que yo siempre he sido la pequeña en todas partes. Entonces no estoy acostumbrada a esto. Ajá. Ajá. Es verdad que ahora que lo dices, yo tengo esta sensación cuando en el trabajo todo el mundo es más joven que tú. Eso es. Ahora yo estoy viviendo esa sensación también en La Roca. La mayoría del equipo de la redacción es joven. Claro. Y la mayoría es más joven que yo, entonces pienso, ostras, ya esto va en serio. ¿Te da envidia o te da pereza? Porque a mí me da pereza. Ay, a mí no, tía. A mí me encantaba cuando yo iba a las reuniones y me decían, oye, ¿cuántos años tienes? Y yo decía, 22. Y la gente flipaba porque decía, qué chica tan joven y tan próspera. Y ahora es relacionarte con gente más vieja que tú. Es que, claro, a mí lo que me pasa... Pero es que yo conecto con esa gente joven. Sí, a mí me pasa igual. Mira, pues es que no hay cosa más de vieja que decir, yo conecto con la chavalada. Es que soy un poquito en Obregón. Soy un poquito en Obregón. Y a mí me pasa un poco también. Yo me siento más cómodo con gente, digamos, 10 años más joven que yo, que con gente 10 años mayor que yo. ¿Sabes a quién le pasa también eso? A todo el mundo. A Bill Cosby. Y a Risto me sigue también. Sí, a Mike Jackson. Pero no, es verdad. Ay, yo me siento que tengo un espíritu más joven. Mira, Berni, es que no. No puedes tener un espíritu joven cuando nos llevas dando todo el paseíto hasta aquí. Bueno, bueno, es que me encuentro fatal. Es que me he tomado una crema de verduras. O sea, por favor, vamos aquí a quitarnos las caretas. Es que no puede ser. Me siento joven y que me estés dando un troncho con tu crema de verduras. Que es que, ¿en qué momento? Ya. Bueno, es que, a ver. Podemos debatir, pero yo lo que he traído es un test para que veamos en qué punto estáis. Vale. Vale. Entonces, si os parece, vamos a empezar con este concurso que se llama ¿Quieres ser un anciano? ¡La sal, la sal! Es que me llevo los 50 millones. No tengo claro. Tírale. Venga, ya tienes para el plan de pensiones, para dar de comer a las palomas, para todo. El lenguaje evoluciona con la vida, con el crecimiento, con el conocimiento. Podríamos decir que cuanta más vida tenemos, más vocabulario adquirimos. ¿O no? Pero esto también es un síntoma de vejez. Y es que, vamos con la primera pregunta. No nos deja contestar. ¿Qué tensión, cárcel? Es como Mercedes Milán. No sé si se puede hablar o no. El primer síntoma de vejez viene cuando ya no conoces las expresiones de los jóvenes. ¿Vale? Ay, ay, ay. Como pierda con el de la cremita de verduras, de verdad, yo ya me voy directa al asilo. Vamos a ver. ¿Qué significa...? No sé. ¿Qué? No sé. ¿Qué significan las...? Voy a dar cuatro opciones, ¿vale? Sí. ¿Qué significan las siglas PEC? PEC, vale. Por esta carita. B, por encontrar trabajo. C, preferiría estar comiendo. O D, por el culo. ¿Qué? La sé y además te lo puedo argumentar. Haz una frase con eso. Pues si la sabes, que conteste primero Marta. Marta, ¿tú qué dices? ¿Por qué te decantas? Por la... ¿Qué es? Por esta carita, ¿no? Por esta carita que Dios me ha dado. Vale. ¿Y puedes aplicarla a una situación cotidiana? ¿Un ejemplo? Te enseño la cara, pero... No, tengo trabajo PEC. Ah, no. Yo iba a decir algo del culo, pero no me ha salido. ¿Cómo? Vale. Y Bernie dirías que... En plan, podría ser por este culito, pero PEC. Mi respuesta es la última, por el culo, porque... ¡Correcto! ¿Por qué? Porque ahora mismo, por ejemplo, puedo decir... Me he comido unos macarrones que me los he metido por el culo. ¡No! ¡Están mal usados! ¡Están mal usados! ¡Qué buenos los macarrones! ¡Están mal utilizados! ¿Es en positivo? Sí, pero... Pero estos macarrones están PEC. Ah, bueno. Claro, abreviado. Sí, pero quiero decir... Sí, vale. Pero no es que me los he metido por el culo. Es de tantas bricos que me los metería por el culo. Vale, bueno, claro. Qué ordinariedad, madre mía. Ahora mismo los jóvenes piensan que esto es guay. Pero que tienen en el culo, madre mía. Es un poco sin fondo. Me lo metería por el culo es como es la hostia. Ah, vale. Vale, seguimos. Esta siguiente... Mira, tengo esto preparado desde hace ya como un par de semanas. Y me está fascinando que hace un par de semanas esta siguiente expresión que os voy a preguntar y seguramente sepáis lo que significa, no lo sabía nadie. Y como que se ha popularizado en las últimas dos semanas. Ahora la estoy siguiendo en todas partes. Sí, entonces vamos con la segunda. ¿A qué nos referimos cuando decimos que alguien sirve coño? A. Que trabaja en un prostíbulo. B. Que no vale para nada. C. Que es una puta diosa. O D. Que es lesbiana. Yo la sé, clarísimo. ¿Ves? La sé, clarísimo. ¿Cuál era la C? La C es que es una puta diosa. La C. Es la C. Es la C. Toma. Es la C. Es la C. Vale, sigue yendo. O sea, Berni, sigue. Seguís dos, uno, ¿vale? Sí, porque ahora se usa mucho. Se ha popularizado muchísimo. Pero es verdad que estamos todos... Todas las expresiones son con culo, con coño, ¿qué pasa? Vale, bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir con la siguiente. Hacer algo elegante, pero igual. Vamos con la siguiente pregunta. No me he traído más intones. Pero es que el 50 por 15 ha utilizado... O sea, en Quieres el Millonario utilizaban esta parada. Es verdad, y no funcionaba. ¿Qué es estar de Lulu? Ah, ya yo lo sé. Y yo también. Joder. No, espérate, que no la sé, Verdi. Ah, ser de mi familia, de Lucas. ¿Vale? De Lulu. Esa es la trampa. ¿De perrita Lulu? Ser un iluso. Estar cucú. O sea, es decir, estar loco. Estar de Lulu. O de estar de lujo. De lujo. A ver, yo sé lo que es, pero no me acaba de encajar en esas cuatro opciones muy bien. Pues entonces no las sabrías también, bonito. Sí, no, no. Yo entiendo que es... ¿Tú cuál dices? De lujo. Estar de lujo. Yo digo que es ser un iluso. Es ser un iluso, precisamente. Pero no es ser un iluso, no me llames y lucho porque tengo una ilusión. Es estar como en la inopia, ¿o qué? No, gente que, por ejemplo, tiene como una expectativa de que igual si te lo curras mucho te lías con Justin Bieber. Que estás flipado. Es un actual... Estás flipado. Tú estás flipando, ¿sabes? Estar de Lulu. Estar de Lulu. Ahí está cogiendo distancia de Erni. Ay, Marta. Ay, madre mía. ¿Ves? Pues voy a ir con otra que yo la lanzo sin haberla entendido yo muy bien, ¿vale? Bueno, a ver. Pero es que tengo asesores en esto. O sea, le doy las gracias a Sara que me asesora con esta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Para qué se usa el término slay? A. Para llamar a alguien. Slay. B. Para felicitar a alguien por algo que ha hecho. Slay. C. Es un nombre al que responden todos los perros. Slay. Slay. ¿O de? Para nada. Es una pregunta trampa. O todas son válidas. O todas son válidas. Para llamar a alguien. Slay. Yo digo que la B. Es que es la única que tiene sentido. De todas las que puedo decir. A ver, Slay. Joder, estas no las he explicado yo bien. Es que tampoco las he explicado muy bien. Bueno, pues tú eres la presentadora. Bueno, pues Slay es como, o sea, yo entiendo, o sea, es como literalmente es matar a alguien. Entonces, creo que es la versión moderna de cuando dicen en inglés, you are killing it. O sea, como que lo estás petando, ¿sabes? Creo que es eso. Creo que va por ahí. Es como cuando te dicen en redes, eres padre. Eres padrísimo. Padre, padrísimo. A mí me lo han dicho alguna vez. Padre, padre. Y digo, ¿qué es eso? Voy pidiendo a ti tenga esto. Y muy señor mío. Tengo una, pero ya a ver, ni la vas a ver. Entonces, ya no la voy a decir. Bueno, pero yo quiero hacer el pleno. Venga, vamos. Dame esa oportunidad. Vamos con la última pregunta. Ya ha habido de fama. A ver, ¿puedes repetirlas rápido? Vale. A, la que sorprende. B, la que soporta. C, la que sobrevive. O D, una persona que huele a queso. La que sorprende. La que sobrevive. Pero todavía ni se ha resuelto. Nuestro técnico sabe lo que significa y ya sabe que es un error. Venga, Bernie. Pues la que sobrevive. La que sobrevive. No, estás fallando aposta. No, no me la sé. No, yo hubiera dicho la que sobra. Porque he visto alguna aplicación de alguien que dice, esta es la queso. Diciendo que es la que sobra del grupo. Es como la sujeta vela. Es como decirte, Marta es la queso de aquí del grupo. Porque es la que sobra. Y esta es la aplicación que yo conocía. La respuesta correcta es la que soporta. La que soporta. O sea, que en realidad soy yo la queso porque os soporto. En realidad sí que tenía razón en eso. Mira. Es como, pero me pasa como con lo de Slay. Tampoco lo sé explicar muy bien. Es como, bueno, en fin. Yo ya he dicho que yo soy una anciana. Así que bueno. A ver. Aquí el más mayor de los tres es Bernie. Sí. Y es el que ha ganado este concurso. No me digas que no me merezco tener amigos de 22 años. Bueno. Es mi pandilla. Y yo aquí de verdad. Un aplauso enlatado. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Yo sí que me siento mayor porque con esto creo que es muy de viejos pensar que las generaciones venideras se van a ir un poquito a la mierda. Porque con estas expresiones, chico, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pues es que anda que no sé. Es que me alegro de no saberlo. Sí, es verdad que ojalá expresiones más elegantes, más guays, ¿no? Como por ejemplo. Pues por ejemplo para decir, no sé, pues no lo sé, retruécano. Rayos y centellas. De palabras eran más elegantes, encajaban mejor. Sí, sí, sí. Hacerse mayor, ¿verdad? ¿Vosotros qué? Voy a proponer una canción que es de Bon Jovi, vamos a escucharla. Hace poco también puse una canción de Bon Jovi, esta es del disco Crash, se llama Just Older, viene a decir, me gusta la cama donde estoy durmiendo porque está rota como yo, no es que sea viejo, es que soy más viejo que antes, ¿no? A ver, not all, just older, ¿no? Se llama como la traducción para reivindicar un poco que el concepto mayor tiene que ser comparativo, no es un término absoluto. Vale. Por ejemplo, este vaso es blanco, pues es blanco, pero si dices, tú eres mayor, tienes que ser mayor. ¿Que quién? Respecto a quién. Exacto. ¿Eres mayor que una encina centenaria? No, eres mayor que mi hermano que tiene 17 años, correcto, ¿vale? Entonces, hay que hacer esta reivindicación de que mayor sea comparativo, porque si no se convierte en una cosa despectiva a veces, ¿no? Es que para mí lo es. Pero no se usa así. Es que a mí me parece fatal. Cuando dices, tú eres mayor, es como, entras en un cajón en la que tengas la edad que tengas, eres mayor. Igual eres mayor con 35 años que con 72. Ser un viejo, ser un viejo, te compares con quién te compares. Bueno, pues como dice Bon Jovi, no es ser viejo, es ser más viejo que antes, o más viejo que otra cosa. Es un viejo gruñón. Me parece interesante la reflexión, nos parece, es como ser guapo. ¿Eres guapo? Sí, pues eres guapo, pero ¿más guapo que quién? ¿Es guapo absoluto? No. Siempre habrá alguien más guapo o menos guapo que tú. Y ya está. Bueno, me parece una reflexión maravillosa, la verdad, pero no estoy de acuerdo con Bon Jovi. O sea, que con ser mayor todavía, pero con ser viejo, el que es viejo es viejo. Yo no quiero... ¿Pero quién es viejo? ¿Quién es viejo? Es que es una actitud. A mí me da en la nariz que oléis ya viejos los dos. Esto ha sido a mí lo, vamos, lo categórico que ya me ha hecho pensar en mi plan de pensiones. ¿Por qué? Porque he encontrado una noticia que dice que el olor a anciano empieza a gestarse en nuestro cuerpo a partir de los 30 años. ¿En serio? Esto es así, Diana, tú ya... Detesto el olor a viejo. Sí, esto lo hizo además Hiseido, que es una marca de cosmética japonesa. ¿Y han hecho un perfume con olor a viejo? No. Han detectado qué moléculas entran en interacción para que tú huelas a vejez, a muerte. Que es lo que le regala Marta López Álamo a los chicos jóvenes para gustarle. O te pones esto o no quieres nada contigo. O, no sé, o naftalina de estas o como se llame. Bueno, ¿qué os parece? Porque es que esto a partir de los 30 años es cuando empieza, ¿vale? Me parece muy pronto. Yo creo que si te duchas y te ventilas la habitación y eso se va. Pero tú al final te estás descomponiendo. Eso, pero esto lo he pensado yo muchas veces. O sea, el olor a viejo es olor a muerto. O sea, que te estás muriendo y te está pudriendo un cuerpo por dentro. ¿Cómo huele un bebé? Pues a gloria bendita. Ah, que le echan nenuco. No. Y un viejo varón dandy. No, no, no. Es un olor de la piel. Es un olor de la respiración. Es un olor horrible. Y yo creo que tiene que ver con que te estás pudriendo por dentro y los órganos se te están muriendo. A ver, pero si realmente la vida es morir. O sea, tú no vives. Tú estás muriéndote. Yo no me quiero morir. Yo tengo un montón de cosas que hacer. Ahora mismo te estás muriendo. Que no quiero. Porque estás de camino a morir. Estás más muerta cada segundo que pasa. Que no me da a mí la gana. Que no me da a mí la gana. La definición de eso es morirse. Picasso todo el día haciendo cuadros y follando y yo me tengo que morir hoy. Claro, bueno, pues chica. A mí no me da la gana. Pues tienes esta alternativa de un hombre que se está gastando dos millones de dólares al año para rejuvenecer. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Utiliza a su hijo? Primero tienes que tener un primogénito. Joder. Claro. ¿Utiliza a su hijo como bolsa de sangre? Claro, pero esto es un hombre. Porque criar y parir envejece. Con lo cual, él lo tiene. Que se lo da a otra señora. Oye, pues tener hijos es una decisión personal también, ¿eh? Claro, pero que a mí no me vale esa teoría de este hombre, de tener un hijo. Bueno, ese hombre tiene 45 años. ¿Y si lo adopta? Porque lo que pierde por el normal le lo adopta. Pero que al niño no te digo que le llaman bolsa de sangre. O sea, al niño no se llama ya Timmy, se llama bolsa de sangre, ven. Entonces, mediante transfusiones, lo que está consiguiendo este hombre es rejuvenecer 5 años. Dice que lleva rejuvenecidos, además de que hace muchísimas cosas, por ejemplo, pues ejercicio, una dieta totalmente controlada y tal. O sea, por favor, ¿hay algo más de viejo que lo que hace este señor? O sea, ¿se puede ser menos joven que este señor? Que lo único que hace es estar toda su vida cuadriculada, todo su día a día cuadriculado para ganarle vida. O sea, chico, tírate por un puente, o sea, disfruta, bueno, a lo mejor tirándote por un puente no, quería decir, haz algo arriesgado, ponte adrenalina, no estés ahí con tu hijo con bolsa de sangre que le tienes amargado. Yo sí conozco este caso porque alguna vez lo he leído. ¿En serio? Sí, y te digo una cosa, es muy friki, vale, pero es un millonario. ¿Le habéis visto la cara? Sí, hay un típico rubio que se conserva muy bien para la edad que tiene. Hombre, no se va a conservar. Joder, pero digo que millonarios como este tío, que dediquen tantísimo dinero en eso, hace que de aquí 100 años o 50, pues... Solo llevan los ricos. Claro, no, bueno, pues se hayan extendido estos mecanismos, se hayan descubierto cuáles son las soluciones para no envejecer. O sea, tarde o temprano nos lo vamos a apropiar todos. Así que sigan invirtiendo, que sigan tirando ahí dinero para que saquen alguna medicina, algunas cápsulas, algo que no comamos todos. Yo quiero estar sana y guapa toda la vida. Ya han sacado una pastilla para perros que les alarga un año de vida. ¿Qué dices tú? Bueno, pues un año de vida de perros son cinco, ¿no? Siete. Siete. Pues ahí lo llevas. Muy bien, por lo que perro está muy bien. Yo estoy muy a favor de que se investiguen todo este tipo de cosas. Bueno, una cosa, una encuesta que también he encontrado yo aquí un poco navegando por la red... Navegando en internet. Que no hay nada más viejo que esto que acabo de decir, por cierto, sugiere que dejamos de escuchar música nueva a los 30 años. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué dices? Esto es verdad. Bernie se ha estancado. Está con el bomb job y que no sale de ahí. No, pero es que es verdad que cuando... Antes yo estaba también aquí en Melodía FM, los expertos de la casa hablaban de esto, de que hacían los estudios y que la gente que tenía más de 40 años no incorporaba nuevas canciones a su playlist, digamos. ¿Qué dices? Y siempre escuchaban pues lo mismo o incorporaban muy pocas novedades y eso es verdad. Cada vez menos. Un síntoma de vejez es hablar mal de la música actual. Eso también es un síntoma de vejez. Es decir, la música de ahora es una mierda. Eso es. Hay una frase de estas que rondan por internet de, oye, poner la radio que ahora ya ponen música buena, ¿no? Que crecido eres tú. Y meterse con las redes sociales y tal, porque claro, la gente que nos vayamos haciendo mayor y van saliendo redes nuevas que no controlamos, nos parecen que las nuestras eran mejores y que estas son muy peligrosas, etc. Ah, yo aquí no estoy de acuerdo. Yo el Twenty no volvería al Twenty, la verdad. Ni al Messenger. Quiero aprovechar, ya que estamos hablando de hacerse mayor, quiero aprovechar que uno de los mejores cómicos de España tiene una obra de teatro, un espectáculo que se llama Estoy Mayor y que os lo recomiendo. Se llama Nacho Martín, que es nuestro compañero, al que le queremos muchísimo. Y hay una definición que utiliza él en el show, que es que notas que te haces mayor cuando te regalan una botella de aceite y te hace ilusión. ¡Claro! Un poco como lo que decíamos del brócoli. Y se genera una conversación si es aceite hojiblanca, picual o arbequina, eso siempre... Exactamente. De hecho, esa era otra de las notas que yo traía y es que cambian tus gustos por los regalos. Hay cosas que a mí me las regalaban hace años y mi único pensamiento era... Hostia, otro cumpleaños que he perdido sin regalo porque me han regalado un mojón. Y esas mismas cosas ahora me hacen muchísima ilusión. Ese tipo de cosas son cosas como, por ejemplo, Marta está sufriendo muchísimo porque estoy moviendo una hoja... Madre mía, parece que soy una nipona y me estás dando con el paipa. Pues ya... Pero no pasa nada, estamos en la radio, hay ruidos. Bueno, os voy a decir una cosa, ¿sabes por qué estoy moviendo hojas? Porque me imprimes así y yo no en doble cara. Entonces tengo que andar para adelante, para adelante, para atrás. Yo no la impreso, está. Bueno, eso no, vamos a seguir. Parece que estoy en el Titanic. Cosas que a mí antes no me gustaban y ahora me encantan. Las plantas, yo hace años no sabía ni dónde se vendían. Yo pensaba que las plantas venían con las casas, ¿vale? Entonces ahora a mí me encantan las plantas. Se me mueren. Se me mueren todo el tiempo. Pues te regalamos una, la nuestra estará viva, ¿no? Es verdad. No, está muerta. ¿Se ha muerto? Pues cómo no se va a morir, se la regalasteis hace nueve meses. Va a durar una planta más de tres meses. ¿Qué haces con las plantas? Que se muere, se muere. No se muere, la matas tú, que es diferente. En mi terraza da mucho el sol. En verano, sí, sí. La nuestra no era de fuera, la nuestra era de interior. ¿En serio? Por eso. Se ha muerto. No lo puedo creer. Ay, madre. Era por eso. Cosas de casa, por ejemplo. Cosas que me hacen muchísima ilusión. Antes me regalaban unos vasos y decía, pues, chico, tráemelos con nocilla, por lo menos. Esto es para el botello, para el botello me sirve esto, ¿no? Pero ahora me hace muchísima ilusión, me regalé cosas para casa. El ajuar. El ajuar. Ropa de cama y pijamas. Mi madre tenía mucha oficina por regalar pijamas. Y a mí era una cosa que yo me metía muchísimo con ella siempre. Me encanta que me regalen pijamas ahora. Claro que sí. Sus buenas bragas. Sus buenas bragas. Sus calcetines. Sus calcetines. Claro. Yo no tengo bragas ahora, por ejemplo. Nunca se me han acabado. Se me han acabado. ¿Quieres que te regalemos unas bragas? No, hombre. A ver, tendré que poner yo una lavadora en algún momento. Tan mayor no estoy, ¿ves? Ah, que se te han acabado porque están todas sucias. Claro. Si estuviera mayor, de verdad, tendría... Entonces no soy mayor, es de guarra. Soy vieja y guarra, las dos cosas. Pero si estuviese mayor de verdad, yo llevaría la colada al día. Y no, no la llevo al día para nada. Porque vamos, yo a ver mañana cómo vengo. A ver, resulta que es un puto desastre y es que es una infantiloide. Sí. Oye, ¿puedo traer una recomendación literaria? Claro. A ver. Sí, mira, he traído este libro. Ole. Madre mía. Las hojas de Diana que se te van a... Así me ha volado. Bernie, no le molesta el ruido. Este ruido, este ruido sí, ¿no? Este ruido no le molesta, pero le ha molestado que tu libro ha hecho mover mis hojas. Voy a hablar de los neandertales. Hacía mucho que no hablabas de ellos. Es verdad. Ah, no, es verdad que he traído... No, he caído. Había recomendado el Sapiens, el libro Sapiens. Sí, claro. Y ahora voy a recomendar un libro que se llama La vida contada por un Sapiens a un neandertal de Juan José Millas y Juan Luis Arzuaga. Esto es un poquito estancado en las temáticas, ¿no? Quizás. Es que a mí son los ensayos que me gustan. Estos son mis libros. Vale. Cada uno con lo suyo. Luego se duerme y se olvida de regar las plantas y así nos va. Claro. Bueno, pues Arzuaga... Lea un poquito de plantas, guapo. Por si no sabéis, Arzuaga es uno de los paleontólogos más importantes de este país. El que se ocupaba también de las cuevas de Altamira. Lo sabíamos, sí. Yo el único paleontólogo que conozco es Ross Geller. Bueno, ya he escrito este libro con Juan José Millas. Es una tontería. ¿Altamira o Atapuerca? Perdón, tienes razón. Claro, Bernín. Ten cuidado. Bueno, y varias otras, ¿no? No, Altamira, mira. Lo he abierto y es Altamira. Bueno, no lo sé, da igual. Es un paleontólogo muy importante. Ya le hemos pillado con el carrito del helado. Oye, que traigo el libro hasta subrayado y todo. No, no, se ve que se lo ha leído. Se ve que se lo ha leído. Está sobaito el libro. Está trabajado. Este con la pop ya no lo cuela. Los neandertales, cuando se hicieron mayores, de alguna manera se convirtieron en sapiens. O sea, estamos hablando de hacernos mayores, ¿no? De envejecer. Pero no un neandertal, sino como especie. Claro, o sea, pillarme un poco la licencia literaria, ¿vale? De lo que estoy hablando. Obviamente no estamos hablando de un mono que envejece, sino de la especie, ¿no? De la especie, vale. Y hay una reflexión que me interesa destacar, que dice Arsuaga, que si saliéramos a la Gran Vía ahora mismo, la veríamos llena de gente que no se pelea, ¿vale? Tenemos una gran tolerancia, una enorme capacidad de agregarnos, de formar manadas con otros miembros de nuestra especie con la que no guardamos una relación consanguínea ni nos conocemos de nada. Tú no puedes meter juntos a lobos de diferentes manadas en una habitación porque se destrozan, pero con las personas sí que pasa esto, ¿no? Somos mansos, somos dóciles, hemos perdido la agresividad como especie. ¿Y cómo se consigue esto? Dice Arsuaga, con la infantilización. Los perros no llegan nunca a adultos, siempre son niños. Si fueran adultos, no podrían convivir entre ellos y le disputarían continuamente el puesto al amo. Quedaros con esto, un perro nunca es adulto, siempre es un cachorro mentalmente, ¿no? ¿Qué pasa con los seres humanos? ¿Sirve esto de la infantilización para los seres humanos? Pues dice, en efecto, los seres humanos jugamos durante toda la vida y jamás llegamos a adultos. Y se pregunta a Millasi, ¿en qué consistiría para un ser humano llegar a adulto? Para un perro llegar a adulto consistiría en convertirse en lobo, para un ser humano convertirse en neandertal. Es decir, si llega un momento en el que maduramos tanto, no volvemos a ser neandertales, porque nos asalbajamos, nos asilvestramos y volvemos a ser lo que éramos antes. O sea que somos niños para siempre, porque si no dejaremos de ser quien somos. ¡Qué bonito! Me parece precioso y me parece una reflexión... Igual un poco elevada para lo que estábamos hablando, pero me ha apetecido sacarla. Me parece que creo que... Marta, ¿tienes algo que contar? Yo creo que vamos a dejar esto. Yo tengo que volverme a escuchar ahora lo que acaba de decir Berni, porque no me he enterado. Ya he visto que estabas mirando así para arriba y con un dedo así en el labio y volviendo, ¿te ha dicho? A ver si me he vuelto ya ni ardental. ¿No quieres este libro para tus recomendaciones de Melodía FM? Va a ser complicado, a ver cómo lo hacemos. A ver cómo lo cuelas, ¿no? Sí. A mí me parece muy interesante esto. Yo creo que hoy he tratado de convencer a todo el mundo de que la vejez es fatal, pero no sé si lo he convencido, si he convencido a alguien, pero creo que esta reflexión es la mejor forma de acabar. Así que, por favor, con mi canción de la vejez nos vamos. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por escucharnos. Escribidnos en redes sociales, arroba la gran decepción. Y os queremos muchísimo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!